Bobo Kibari Todos juntos podemos la seguridad combatir Si es que tienen interés, mejora la situación No se me queden atrás, entren seguida en acción Recuerden ustedes siempre, más vale tarde que nunca Nunca pierdan la esperanza, todo se puede lograr No se detengan y logremos la felicidad Bobo Kibari Pero que todos podemos Bobo Kibari Toditos, toditos, toditos lo van a ver Bobo Kibari Oigan que todo, que todo se puede hacer Bobo Kibari Tarantarante, tengo injuria y eso cansa Bobo Kibari Nunca pierdan, nunca pierdan las esperanzas Bobo Kibari Bobo Kibari, Bobo Kibari, Bobo Kibari, Bobo Kibari Bobo Kibari No hay quien, no hay quien le cambia el tumbao Bobo Kibari Palante, 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 nunca de lao Bobo Kibari Bobo Kibari ¡Ando! Bobo Kibari Que no, que no, que no, que no se me queden atrás Bobo Kibari Oigan bien, oigan bien lo que les digo Bobo Kibari Si es que se encuentran, si es que se encuentran perdidos Bobo Kibari Todito, todito, todos unidos Bobo Kibari No se me queden, no se me queden atrás Bobo Kibari Logremos morar, logremos morar paz Bobo Kibari ¡Llévalo! Bobo Kibari Bobo, 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 Bobo Bobo Kibari No hay quien, no hay quien le cambia el tumbao Bobo Kibari Palante, palante, nunca me lo hago Bobo Kibari Todito, todito se puede hacer Bobo Kibari Bobo Kibari, Bobo Kibari, Bobo Kibari Bobo Kibari, Bobo Kibari